En esta fecha aplican segunda dosis anti-COVID para 18 a 29 años en Veracruz. Este lunes comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas de 30 a 39 años en el municipio de Veracruz, registrándose intensa actividad desde muy temprano. El delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara anunció que a partir del 15 de octubre arrancará la vacunación en segundas dosis para los jóvenes de 18 a 29 años que recibieron su primera dosis de Pfizer. Con ello se completará la atención para esta generación. El funcionario dijo que el esfuerzo de los diferentes niveles de gobierno apunta al cumplimiento de la vacunación a este sector generacional para el día 20 de este mes y la totalidad de segundas dosis para antes del invierno. Finalmente, resaltó que después del día 18 de octubre se dará a conocer toda la información para la vacunación de los menores de 12 a 17 años que presentan comorbilidades. Al respecto, dijo que al revisar su registro en la página mivacuna.salud.gov.mx, la población puede consultar la guía de las enfermedades para que conozcan las características de este padecimiento y su atención. Informo para Radio Vemba, Veracruz, Liana Zamudio.